Pasan los estudios del Sistema Nacional de Medios Públicos, nos encontramos acá en el municipio de Caroní, el Estado de Bolívar, específicamente en Puerto Ordaz, donde el día de hoy las trabajadoras y los trabajadores del Estado de Bolívar realizan una multitudinaria marcha en apoyo al candidato de la patria, al presidente de la república, Hugo Rafael Chávez Fría. De acá, bueno, están desplegados diversos trabajadores de las empresas básicas, de las diferentes industrias que hacen vida acá en Ciudad Guayana. Aquí tenemos al gobernador de la entidad, Rangel Gómez, para que una palabra de esta actividad que se desarrolla hoy en Puerto Ordaz. Bueno, esto es un llamado que hizo el comando de campaña Carabobo, precisamente a los trabajadores de Guayana, a los trabajadores extraordinarios, a estos trabajadores que salieron a la calle a darle el apoyo a Hugo Chávez Fría, a darle el apoyo al presidente trabajador, al presidente obrero, al presidente que cree en los trabajadores de Guayana, al presidente que vino acá a jugársela con los trabajadores de Guayana. Y esta es la respuesta a Hugo Chávez. Te queremos, Hugo Chávez, estamos contigo los trabajadores de Guayana y aquí están los trabajadores en la calle de todas las empresas. Y otro elemento importante que hay acá es el rechazo absoluto al paquetazo privatizador de las empresas básicas. Los trabajadores de Guayana jamás pueden aceptar un paquetazo y además oculto para privatizar todas las empresas de Guayana como una vez lograron hacerlo. Los mismos individuos que están trabajando ahorita para la presidencia intentaron hacerlo y lograron privatizar Sidor y fue Hugo Chávez quien le devolvió la dignidad a los trabajadores de Sidor y a los trabajadores del aluminio cuando pensaban también privatizar como un paquete completo, como otro paquetazo en aluminio. Por eso aquí están los trabajadores rechazando la privatización, rechazando el paquetazo, rechazando la falta de respeto del candidato Majunche porque los trabajadores de Guayana no son a la bola. Y aquí están en la calle los trabajadores dando el respaldo total y absoluto a nuestro líder Hugo Chávez Fría. Hugo Chávez Fría seguirá siendo presidente y comandante de esta revolución bolivariana por muchos años más, por muchos años más. Muchas gracias, por acá también tenemos un vocero de la Central Socialista de Trabajadores, por favor para que nos dé unas palabras sobre esta actividad que se despliega el día de hoy acá en Puerto Ordaz. La asistencia a los trabajadores, ese mensaje que dan los trabajadores de Guayana en las empresas básicas de la diversidad de industria al candidato a la patria Hugo Rafael Chávez Fría. Bueno, hoy más que nunca se evidencia el respaldo que tienen los trabajadores y trabajadoras del Estado Bolívar, especialmente los trabajadores de las empresas básicas de Guayana. El respaldo que se le está dando al comandante Chávez es producto de ese liderazgo que el comandante Chávez ha venido impulsando en materia social, en materia laboral, dejando muy claro al imperio norteamericano y al candidato Majunches que los trabajadores y trabajadoras de Venezuela están restiados con el comandante Chávez. Y que el próximo 7 de octubre la victoria va a ser tan contundente que estarán los trabajadores y trabajadoras resaltando ese triunfo del comandante Chávez con más de 10 millones de votos. Los trabajadores y trabajadoras de la Central Bolivariana Socialista, los trabajadores de la Ciudad del Campo y la Pesca, hoy más que nunca están comprometidos con los trabajadores del Estado Bolívar. Aquí, en nombre del presidente de la Central, Will Rangel, y en nombre de toda su directiva, Marco Tullo Díaz, vicepresidente de la Central, hace un llamado a los trabajadores de Bolívar para que mantengamos la unidad, la integración, es lo que nos va a llevar a la transformación de un proceso revolucionario, de un proceso socialista. Hasta la victoria siempre, comandante Chávez. Esas son algunas impresiones de los trabajadores guayanes que el día de hoy se despliegan masivamente en Puerto Ordaz para apoyar al candidato de la patria, Hugo Rafael Chávez Frías. Nosotros acá nos encontramos, vamos a escuchar a nuestro compañero Yuruan León, que se encuentra en la tarima principal para que nos dé unas palabras sobre la actividad que se realiza el día de hoy. Adelante, Yuruan. Así es, Eduardo. Nosotros nos encontramos acá en la Plaza Las Banderas, donde los trabajadores ya se están llegando en esta marcha que, bueno, desde tempranas horas de la mañana, tuvo su concentración en la Plaza Monumental de acá de Altavista. A mi lado se encuentra el presidente Alcázar, que nos dará su palabra en torno a esta marcha que se está ocurriendo el día de hoy acá en Ciudad Guayana. Esta es una demostración contundente de apoyo de los trabajadores de Guayana al presidente Hugo Chávez. Los trabajadores de Guayana vivimos el paquetazo de los años 80 y 90 neoliberal, que acabó con nuestras empresas, que privatizó Ciudad Guayana y que despidió infinidad de trabajadores de las empresas, además de desmantelarlas. La revolución ha venido transformando nuestras empresas, ha venido garantizando la estabilidad laboral a los trabajadores y además acabó con la privatización de nuestras empresas básicas, poniendo al servicio de la patria las empresas. Las empresas ahora no llevan las materias primas a las grandes transnacionales, sino se está transformando en el país y estamos trabajando en ese sentido. Por eso hoy esta multitudinaria marcha, donde todos los líderes sindicales hemos salido a la calle a apoyar contundentemente a Hugo Chávez, el candidato de la patria, el candidato de la independencia, el candidato de los trabajadores. Capriles es el candidato de la patronal, el representante de las transnacionales, el representante de la tercerización, el representante de todo lo que significa las mafias sindicales que se enquistaron en esta región. Por eso desde Guayana le hacemos un llamado al país y vio el paquetazo de los gobiernos, de la cuarta fue Guayana, devastaron las empresas y por eso los trabajadores de Guayana, de manera firme, contundente, nos ponemos al servicio de la revolución y la vamos a defender en el escenario que sea necesario. Importante resaltar que esta marcha fue creada o proyectada por ustedes mismos, pues no hubo ningún perseguimiento para que los mismos trabajadores salieran a las calles a manifestar su opinión. Esta marcha fue convocada por los trabajadores de ayer para hoy y ustedes pueden ver el río de gente, los trabajadores salieron a defender la independencia de las empresas, a defender la revolución que es la única que garantiza que el emporio industrial de Guayana se ponga al servicio de la patria y no como estaba anteriormente o como piensan ponerlo con el paquetazo que tienen oculto al servicio de los grandes intereses transnacionales. Muchísimas gracias, bueno, escuchamos parte de las declaraciones de Ángel Marcano, presidente del CBG Alcaza. Vamos a conversar acá con otro compañero que nos pueda dar su opinión en cuanto a la manifestación que han venido realizando el día de hoy los trabajadores. Sí, buenos días, Antonio Rivas, presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores del Estado Bolívar. Aquí los trabajadores estamos marchando para darle un respaldo contundente al candidato de la patria, porque sabemos, comandante, que con usted hay futuro, con usted están cifradas las esperanzas de los trabajadores. Los trabajadores de Guayana rechazamos contundentemente el paquetazo de la mesa de la ultraderecha y las palabras del candidato cifrino que llamó a la bola a los trabajadores. Esta es una demostración de hombres y mujeres comprometidos con el proceso revolucionario. Y, presidente, Guayana siempre ha sido revolucionaria y este 7 de octubre seremos otra vez rojo, rojito, porque acompañamos a usted en las políticas para lograr la independencia y la soberanía de la patria. Los trabajadores de Guayana queremos patria, no queremos colonialismo. Y a la oposición que el 7 de octubre tendrán una gran derrota, que tendremos el gran multitudinario pueblo venezolano. Muchísimas gracias. Bueno, por acá tenemos otro compañero de que empresa pertenece. Y el día de hoy están manifestando su opinión en apoyo al presidente de la República, que nos pueda dar su opinión, pues, con toda esta marcha que están realizando el día de hoy. Héctor Dale, presidente del Frente Unido Socialista de la Autoridad de Bolívar y secretario general del Sindicato UBTA del Estado de Bolívar. Hoy este apoyo rotundo a nuestro presidente Chávez, ya que ha sido un presidente que ha estado de la mano a los trabajadores y ha demostrado, y no como lo está haciendo el Mahucho ahorita, que tiene propuestas para los trabajadores. No, este presidente ha combatido, este presidente ha dado respuesta a los trabajadores y por eso no nos cansaremos de retirar con el comandante Chávez, porque ha sido el único que le ha dado la reivindicación laboral, la reivindicación de una ley ilegal y que el trabajo a los trabajadores. Y este candidato que vino solamente a Guayana ofender a los trabajadores, el 7 de octubre, te lo cobramos con los votos. Los trabajadores guayanas te vamos a demostrar que aquí en Guayana y que aquí en el país manda a los trabajadores y que los trabajadores están restiados con el presidente Chávez. ¡Agarra jabón para que lave, Mahunche! Muchísimas gracias. Bueno, tenemos para acá a otras personas, a otros compañeros que vienen hoy a manifestar su apoyo al candidato de la patria, Hugo Rafael Chávez Fría. Nos dice su nombre y el día de hoy, ¿por qué está acá? Todos los trabajadores, primero un saludo revolucionario y clasista, a todos los iguales que estamos aquí hoy día, todos los trabajadores de la zona del hierro, haciendo presente aquí, iniciándole al Mahunche, que aquí no lo queremos, que aquí este pueblo es rojo, rojito revolucionario, y que la clase obrera aquí hoy está votada, en todas sus masas, en todo su apoyo, componiendo el corazón de la patria, con Chávez presente en nuestra cabeza como líder revolucionario de nuestro patrimonio, de nuestras empresas, de nuestro patrimonio de los hogares. Aquí están los consejos comunales, aquí estamos todos dándole un apoyo rotundo a nuestro presidente Chávez y diciéndole al imperio que es un Mahunche, que vino a faltar el respeto aquí a Guayana, a los trabajadores, que encierra a la bola del imperio y que se vaya para el imperio, que aquí no lo queremos y lo rechazamos rotundamente. Muchísimas gracias, bueno, eso fueron parte de las declaraciones de algunos de los trabajadores que han venido el día de hoy a marchar en apoyo al candidato de la patria, Hugo Rafael Chávez Frías, y a rechazar contundentemente el paquetazo neoliberal que pretende proponer el candidato de la oposición, Enrique Caprines Radofsky. Esta es la información que nosotros manejamos hasta los momentos de acá, desde Ciudad Guayana. Con esta vamos a retornar el paso a los estudios del Sistema Nacional de Medios Públicos.